A producir publicaciones periódicas que pongan al desnudo el arte ultraclasista que emplea el imperialismo para fortalecer su industria de consumo, fue uno de los llamados hechos por los participantes en el evento como alternativa para combatir la guerra mediática durante el segundo encuentro internacional de publicaciones periódicas de partidos y movimientos de izquierda. Los pueblos tienen una enorme sed de justicia, porque hay mucha incertidumbre y mucha desesperanza sembrada por las élites capitalistas. Y nosotros tenemos que generar la confianza y nosotros tenemos que generar la certeza de que se puede superar esa situación sobre la base del triunfo de nuestras ideas. Las experiencias contrahegemónicas de países como Italia, México y Venezuela fueron compartidas durante el encuentro, así como la necesidad de construir un centro promotor de contenidos que respalde la difusión de la verdad sobre los pueblos del mundo. Sabemos que el imperialismo no va a cesar en el interés de quedarse con la principal reserva de petróleo de la humanidad que se encuentra en Venezuela. Y también sabemos que el pueblo venezolano jamás cederá un paso para entregarle eso al imperialismo norteamericano. Debe ser por eso que nos da la urgencia de construir propuestas concretas e inmediatas para la articulación de todas estas publicaciones. No solo para difundir la verdad de Venezuela, sino para difundir la verdad de cada uno de los pueblos y de los mundos en lucha por su liberación. Durante el intercambio los oradores instaron a trabajar de manera organizada y unida para contrarrestar las campañas de los medios imperialistas hacia los jóvenes, uno de los principales retos de los movimientos y partidos de izquierda en la actualidad, pues hacia ese grupo etario van dirigidos los principales intentos de colonización neoliberal. Sigamos demandando por las luchas que nos unen, por las voces que nos unen y con las manos con que construimos un mundo mejor posible, el aporte solidario y militante y cuenten con Cuba también para todos esos propósitos. En el marco del encuentro fueron entregadas al mandatario cubano publicaciones progresistas de editoriales venezolanas y un comunicado del pueblo palestino que refrenda su voluntad de resistir y vencer ante el injerencismo. De igual forma fue exigido el levantamiento inmediato del bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba y el cese al genocidio que el ejército israelí perpetra contra el pueblo de Gaza, dos ejemplos palpables de la política inhumana y extraterritorial del capitalismo y sus ansias de expansión. Carlos Manuel Gallardo, Cubavisión Internacional. Carlos Manuel Polesco poderoso llegar con la ciencia mundial del pueblo de Gaza. Carlos Manuel Gallardo, Cubavisión Internacional. Finmos del pueblo de Gaza